Un recorrido por obras en inversiones de la empresa eléctrica y la unidad empresarial de base grupos electrógenos Heisel en la provincia de Granma fue realizado por diputados al Parlamento Cubano como parte del control y la más alta fiscalización al Ministerio de Energía y Minas. En este momento estamos chequeando las obras que son respecto a las viviendas para trabajadores. Estuvimos ya en el centro de operaciones también de Bayamo de la empresa eléctrica. Estamos aquí con Heisel en las viviendas triplantas y estamos contactando el avance físico de las obras, las limitaciones que tienen hoy las obras para continuar avanzando. El control parlamentario comprende varias etapas de trabajo. Estaremos visitando la empresa eléctrica de Bayamo en la provincia de Granma y estaremos también visitando como empresa a la comercializadora de combustible en el mes de abril. En el 12, 12 y 13 de abril estaremos entrando a estas empresas para ya controlar los aspectos económicos, los principales indicadores, cómo anda el avance, los proyectos, los planes de desarrollo, el plan de la economía y todos los aspectos basados también en la atención al hombre. El ejercicio de la más alta fiscalización constituye motivo de impulso de las principales tareas del sector. El pueblo realmente a través de sus diputados va a contactar en la base cómo andan esos planes que han sido aprobados a las diferentes instancias, cómo se atiende también las políticas en base de lo que el país va aprobando en el plan de la economía, cómo se ejecutan los presupuestos para estas obras y también el beneficio del propio pueblo para cuando tenga su vivienda, como pudimos contactar ahora mismo con una compañera que ya tiene su vivienda. Me divorcié, al divorciarme tuve que dejar la vivienda donde vivía y ahí empecé a alquilarme, alquilarme aquí, alquilarme allá. Entonces por la empresa ya habían construido viviendas y entonces decidieron construir más B, fundamentalmente para los especialistas principales de lo que es la empresa. Y entonces yo soy económica allí, yo realizo la función de económica. Y entonces decidieron al verme pasando ese trabajo de vivienda en vivienda, se decidió que una de las viviendas que iban a construir era un área para mí. El examen al Ministerio de Energía y Minas está en correspondencia con lo estipulado en la Constitución de la República y la Ley Número 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Desde Granma, Lisette Marqués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.